¿Qué hora es? Ah, si son las 4. Hola, ¿cómo andas? Hola, hola Adrián. Hola. Mucho gusto. Mi nombre es Damian. ¿Vas a vos? Nayara. Nayara. Ah, no, Damian eh... Adrián estaba saludando a un chico de acá, no a vos. Ah, está bien. Porque me miraste con cara de... ¿Qué? Alicia, ¿cómo andas Alicia? ¿Val? ¿Qué hago? Ahí te entro. ¿Estás jugando batalla? ¿Querés jugar una batalla? ¿Vos sos de Córdoba? No. ¿Y dónde sos? De Mar de Plata. ¿Por qué? ¿De batalla? Me apareció a mí, qué sé yo, no sé, perdón. Ahí te pongo a la batalla. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Ramos Mejía. Alcoy. Ahora estoy viviendo en Alcoy. Alcoy. Pues no sé dónde queda. Alcoy queda en Alicante. Ahí me deja apretar. Te me tildó. ¿Cómo se te tildó? A ver. El cosito de la batalla. Te retiro, te retiro. Y te vuelvo a tirar. Dale. Ahí va. Ahí está, ahí está. ¡Esa! Buenos Aires, dice mamá. Ah, es de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires, de Ramos Mejía. No conozco nada en Buenos Aires igual. Bueno, no te perdés mucho. Mar de Plata Marino. Pero escuchame una cosa. Ahora estoy viviendo en Alcoy. Alcoy queda en España. En Alicante. Ah, en España. Al Reino de Valencia. Uy, te fuiste re lejos. Me fui a la Loma del Horto, sí. Pero ahora tengo el mar a 30 minutos. ¿Y te gusta ahí? ¿Te gusta más allá? No, a ver. Me gusta más Argentina el tema que en Argentina no puede vivir. ¿Quién es más Argentina? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no sonido lo que es Argentina? ¿Quién es más Argentina? Gracias, Fabián. Acá tengo un español que está disintiendo conmigo. Me dice que yo quiero más Argentina. ¡Che! ¡Pero me estás rompiendo el olor! ¡Boluda! Bueno, me disculpe yo hablando como un perejil. Y ya está tu pelito, mi papá. Estamos re tranqui, chicos. No aflojen, no aflojen. Eso ya lo dicen para que aflojen. Ah, aflojen. Sí, aflojen un poco. Guárdense para después, boluda. Me van a dejar tirado. No, no aflojen, no aflojen. Escuchame, pero ¿qué onda? Porque todos te piden eso de jugar batallita. ¿Por qué te piden todo el mundo de jugar batallita? ¿Y por qué? Mientras vas hablando vas haciendo un juego. Ah, como que mira, ahora está perfecto. Sí, te grabaste. La gente se va entreteniendo. Ah, se entretenen. ¿Cómo se entretenen con esto? Yo juego al pool para detenerme. ¿Qué es la puta madre? ¿Qué hace la moda? Claro, la moda, chicos. Claro, el tiki 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 tiki. Pero encima... ¿Cuántos años tenés? Un montonazo, boluda. Un montonazo. Y si eso no se pregunta. Pide email, le pete vista. Claro, claro. No, te paso el certificado médico, boluda. Dicen acá, ¿qué cosa? Que España igual ahora está medio feo. Sí, y sigue siendo mucho mejor. ¿En qué sentido medio feo? ¿En qué sentido, chicos? 43 tiene el tiempo. España está medio feo en todo desde hace 20 años, pero sigue siendo de los mejores lugares del mundo para vivir. Típico, típico nacionalista que insulta a su país. No, es un lugar de los mejores del mundo para vivir en todos los aspectos. Para mí, posta, salvo porque estamos en España, sería el mejor lugar para vivir. No es que nada por la seguridad, creo. Pero en lo económico dicen acá que está medio medio. Gracias, lembra por dos, por dos. Medio en Estados Unidos, ojalá. Medio medio si lo comparás, por ejemplo, con países que están mucho más desarrollados, como Alemania, Turista, ¿entendés? Pero para lo que nosotros venimos acostumbrados, esto es un tren pala, un tren pala que está envaselinado y va rapidísimo. Sí, mirá cómo haces así el corazón, claro, porque te mandan corazones. Yo te veo vos mover las manos. No sé si la mina es dobladora, esas que hacen, viste, cuando hablan los discursos, se ponen a hacer así, ¿viste? Y dicen las cosas. Claro, parecía eso recién. Gracias. Gracias, tira. Tengo que agradecer a la gente por las cositas que me tira el tiempo. No, pero me encanta, me encanta. Es que la forma en la que... Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Te grabás cuando haces eso? Me queda guardado el vivo, me queda guardado. Hacés un compilado de todos los momentos que estás moviendo las manos y todos juntos uno atrás del otro. Es así nomás, es así. ¿Qué estomó? Acá la gente dice, ¿qué tomaste? Nada. No, ¿por qué? Nada. Me están muy guardiando, boluda. ¡Decíle a la gente que haga tap, tap, tap! Yo le digo tap, 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 pero nadie hace tap, tap. Hagan tap, tap, tap. A ver. Ah, ya no está posible. Está exagerado, dice así nomás. Sí, bastante exagerado igual. Es verdad, sí. Bueno, escuchás. Hola, Flara. Sí, actor. Gracias, man, por los likes. ¿Qué dice? ¿Rompemos? Dice, no sé. Una gira de una semana se pegó este. Sí, sí, más, más. Están enojados. Nada que ver. Nada que ver. Subió a tres, chicos. Subió a tres. Dale, dale. Eso, tic, eso. Típico argentino afuera. Gracias, Leandro, por seguirme. Mal hace montones del dólar. Ay, no. Gracias, Erika Núñez. Vamos, vamos. Dale, dale, gente. Ahora se me está convidando. Está diciendo él, gracias. Está diciendo él, gracias, ahora, por estar mandando. Buen día, hola, Cris. Pero obvio que si te... No, yo no voy a abrir los ojos. Alexander, pero ayudame a ganar, Alexander. Dale, ayudame a ganar. No podés abrir los ojos. Y me va así gigante y me va a explotar, por favor, dale. Que me quedo 25 segundos. Gracias, Cris. Está quedando a los argentinos afuera. Dicen, no, mentira, Alexi. Preguntale quién es muy bien. No digas esas cosas porque todo el mundo después te piensa que eso es verdad. ¿Entendés? Odio, estoy enojado con ese... Pero si vas 4.67, ¿es eso el marcador? No, yo voy ganando. Esa va 4. No. ¿Sabes que empiezan y vengan a Miami, que salimos de gira. Llevanos, Adrián. Ese es el celeste. Y yo soy el rojo. Por eso. No, ese es el rojo. No, al revés. No, claro. Yo gané, gané. 67, mirá. Dice, lo sé. Lo sé. Lo sabe. Gané yo, boludo. Gané yo recién. Mirá, era por reto. ¿Cómo por reto? Ahora te tenés que poner harina en la cara. ¿Qué? ¿Qué? Se la traigo, se la traigo. ¿Qué? ¿Qué? No, hermano. ¿En ningún momento alguien acordó algo de la harina en la cara? ¿En ningún momento? Es así. Es la moda ahora. No, no, espera, espera, no. No, no. Yo estoy dispuesto. No, no. Esperá, espera, espera. Yo soy un tipo muy de palabra. Estoy dispuesto a aceptar la harina. Esperá, hagamos una revancha. Si pierdo, te juro que me tiro harina en la cara. Te lo prometo. Pero es así. O sea, todos los que juegan batalla. A la segunda va la mentira. A la segunda, te juro. O sea, yo al principio no habíamos dicho esto. Y yo jugué batalla con un montón de gente. Jugué batalla con un montón de gente. Y nunca, nunca, nunca me hicieron tirar harina en la cara. Perdí todas. Perdí todas. Y nunca me tiraron harina en la cara. O sea, yo estoy asentando. Pero pará, esta es la moda nueva ahora. Estoy haciendo desde hoy esto. ¿La actualizó? No, no, no. Sí, sí, sí. Tiene que avisar en la verla. Así que, claro, ¿cuándo se actualizó? Bueno, si vos querés, yo lo hago. Pero una más, te juego en la revancha. No, acá dice que sos revivo. ¿Qué? ¿Qué? Sos revivo, dicen acá. ¿De qué? Eso que es revivo. ¿De qué? Pero así que se tira harina. Están bien vivos. Yo me la tiro. Si pierdo en una, ahora acordándolo. Y si yo ahora llevo a perder, porque ahora estamos acordando. Se la tiramos por la cabeza, chicos. Se la tiramos por la cabeza. No, la pongo en un plato y me la maduro en la jeta. Y si querés le echa agua también. Y que quede dura. Ya está. No me importa. Español, tirale harina, dicen acá. Acá Cam se está acabando de risa. Cam, escúchame, quedate. Quedate porque voy a entrar a un conflicto. Tiene que ser arreglado el asunto. Ahora vamos a la guerra. Escúchame. Dale. ¿Lo hacemos? No hay revancho. No hay revancho, dicen acá. Vos sos hincha de River. Vos sos hincha de River. Acá estoy, la hermana de Nay. Esa, Cam, ¿qué haces? Bueno, ahora después... Escúchame, ¿qué sé qué pasó? El papu dame. Dale revancho y ganamos. Esa, mira, acá la gente me está diciendo dale revancho y ganamos. Dale, dale, a ver. No, no, pero era la primera. La primera es la que vale para el reto. No, es que no. No hubo ningún reto. No hubo ningún reto. Nunca lo acordamos. Es así, o sea. ¿Es cierto la oportunidad? TikTok. Vos no sabías ni lo que era la revancha. Yo te dije, juguemos revancha. Y dijiste, ¿qué es eso? No, bueno, a ver, escúchame. Cam, escúchame. Dame una mano, por favor. Porque a mí no es en ningún momento... ¿Qué hace la Cami allá? La Cami es mi hermana. ¿Qué? ¿Está acá la Cami? Entonces está de nuestra parte. Acá dicen que estás tomando. No sabés lo que hacés. ¡Más sorte, boluda! La Cami vive en Salta. ¿No es tu hermana? Vos estás embarazada. Dejá de inventarme cosas. Dejá de mentir. Dejá de... ¿Qué les pasa? Voy a buscar y voy a recortar para que se vea que nunca se acorriuense como hermana. Te voy a jugar la revancha. Te voy a jugar la revancha, si querés. Bueno, dale. Si yo gano... Si yo pierdo, me tiro la harina. Si yo gano, te la tirás. Si ganás y perdés las cosas. Si ganás y perdés, te tirás la harina. Si yo pierdo, me tiro la harina. Si yo gano, vos te la tirás. Y quiero ver si vos... ¿Es si ganamos o si perdés? Quiero ver si vos... Ahí es la palabra. Ahí es la palabra. Porque yo lo soy. Yo lo soy. ¿Dónde tengo harina? No tenés palabra. Ahí está. Bueno, lo que tengas. Bueno, no sé. Con lo que tengas. ¿Qué tenés ahí que sea tipo de granulado? No, acero. ¿Con qué? Con orégano. Con orégano. No tengo orégano. Me estás mintiendo. Dejate de joder. Vamos al condimento. Te estoy ganando. Te voy ganando. ¡No! Vamos, gente. ¡Con azar! ¡Con azar! ¡Vamos! ¡Hay que aplastarme! ¡Vamos! ¿Qué sentí? 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 Tiradina, chicos. Dale, dale, dale. ¡Hola, Juan! ¡Ahí está! ¡Mirá sus pelos! ¡Tan maduros! César me dice que lo hagas con sal. ¡Uh! ¡Con sal! ¿Qué es eso? Debes cumplir si perdiste. ¡Gracias, Adrián! ¡Dale, dale, dale! Tenéis que cumplir la palabra. Acá Cam se cae a la vista. ¡Sí, ya puedo! ¿Vero dice... ¿Sami qué onda? dice, Vero. No sé quién es. ¡César! ¿Te fuiste para allá? ¡Ah, Dios! ¡Soy a mis hermanas! ¡Ay, qué bien! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Me siento Rocky! ¡Eh, Juanita! ¡Camila, qué haces allá! ¡Rocca dice que va contra Polo, que va a perder y Rocky se levanta y dice... ¡Nee, ne, ne! ¡Qué bien! ¡Me siento... Soy estalón. Soy estalón. ¡Soy estalón! ¡Soy estalón! ¡Soy estalón! ¡Vamos, vamos! ¡Está tu mamá, boluda! ¡Vamos, todavía vamos! ¡¿Qué es mi mamá, señorita?! ¡Lo quiero, señora! ¡Vamos, lo quiero! ¡Dale la harina! ¡Que seguro que hay harina! ¡Seguro que hay harina ahí! ¡Hay harina, por favor! ¡No, mi mamá no vive conmigo! ¡Vá, no hay harina en mi casa! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, dice! ¡Volta, tam, 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 tam! ¡Pero, por favor! ¡Mirá tus pelos! ¡Espera, ya sé que el novio! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos! ¡Le vamos a ir robando a la gente! ¡Con confianza, chicos! ¡Se me copia ahora, chicos! ¡Se me copia hace con la mano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, chicos! ¡Vale, puta madre! ¡La mujer tiene que demostrar el honor y la palabra! ¡No, César! ¡Voy me está rastando! ¡Me está rastando! ¡Me está rastando! ¡Qué joda esto! ¡Chicos, César le podés donar a él! ¡No lo puedo creer! ¡Gracias, vamos, César! ¡Vamos, César, te quiero! ¡Chicos, vuelvan! ¡¿Qué hacen? ¡Es un genio! ¡Me estoy poniendo roja! ¡Me están haciendo mal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por favor, alguien que le lleve harina! ¡Más roja! ¡Qué lógico! ¡Miren la clara! ¡Por favor! ¡No, qué hija de mí! ¡No, acá dice Guille! Guille Ramírez. Guille Ramírez me dice que él es tu novio, de verdad. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El novio del novio? ¡No, el novio del novio del novio! ¡Guille, ¿qué haces? ¿El novio tiene novio? ¡Guille! César duerme afuera, chicos. César ha ido de nuevo en el balcón. Yo les expliqué que allá en Argentina estamos como más evolucionados en el tema de las relaciones que acá. Acá es como muy orgulloso, todo. No, allá tú, el novio... ¡No, allá es el novio! ¿No es claro? Olvídate. ¡Estámos todos acá! ¡Tiene abierto a todos! ¡Hola, baby! ¡Hola, chaqueños! ¡Corazones, corazones, corazones! ¡Oye, ¿qué da sin comer, César? ¡No, si se me copia! ¡Chicos, se me copia! ¡Ayúdenos de Argentina! ¡No, no tiene caso propio! ¡Lay por Leni! ¡Cuidado, 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 Leni! ¡Dale, César, buscate un cuarto porque dormí afuera! ¡Sí, man! ¡Adrián César duerme afuera hoy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡No estás tan gracia! ¡¿Tú qué?! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Los invito a vivir a España, chicos. ¡Ay, por Leni! ¡Dime que todo lo hace mal! Una vida mejor es posible, por favor. Hay que darle una paliza. Una vida mejor es posible. Hay que ganar, chicos. Una vida mejor es posible, chicos. ¡Argentino perdido en España! ¡No, César me engañé! A todos los invito, ¿eh? ¡Top, top, top! Van a poder... Van a poder gustar, miren. De vistas como esta, viendo el Mediterráneo. ¡Van a estar amuchando, chicos! Van a ver el Mediterráneo, atrás de la montaña. ¿Qué haces, chicos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Dale, que se quiere ir a España, chicos! Van a poder disfrutar acá. ¡Van a poder disfrutar acá! ¡Llévalos a Miami, a Estados Unidos! ¡Llévalos a mis seguidores! Disculpadme que Miami está más cerca de acá que de allá. ¡Todos, todos están! ¡Gracias, tú! ¡Gracias, César! ¡Ven a Miami, acá! ¡Tú, César, ven de patria! ¡Se me cayó un hilo! ¡Qué triste, César! ¡Me encantan los huevos que tienen! ¡Ahora, Gallego! ¿Qué Gallego? ¡Él es Gallego! ¡No, tampoco Gallego! ¡En cualquier momento no importa! ¡En cualquier momento lo vuelven para Argentina, chicos! Un error muy común de la gente. No todos los españoles son Gallegos. Son Gallegos solamente los que vienen de Galicia. ¡Él es Valenciano! ¡Valenciano, chicos! ¡Es Valenciano! ¡Valenciano, Valenciano! ¡Valenciano, Valenciano! ¡Valenciano, me encanta la existencia de una chica! ¡La verdad que esta chica está a tope! ¡Harina, harina! ¡Ay, la puta madre! ¡Me había olvidado! ¡La concha! ¡No, no! ¡Yo me encargo! ¡Vos la dejá porque vas a hacer una estupidez seguramente! ¡Valenciano! ¡Valenciano, tirale harina a vos! ¡No, pará! ¡Ah, está controlada! ¡Volvia, ¿qué me quieres ensuciar la casa? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Qué suy chito! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Alejate de mí! ¡Sin miedo, va! ¡Yo lo voy a hacer sin miedo! ¡Harina! ¡Harina! ¡Hasta en el pelo se tiene que tirar! ¡Dale, dale! ¡Español, tirale harina! ¡No, boludo! ¡Échale más! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Eeeeh, alejate, alejate! ¡Alejate, alejate! ¡Chau! ¡Se vengan ahora, se terminan peleando, chicos! ¡Uy! ¡Somple! ¡Ni me vino con traidora, chicos! ¡Abuela! ¡Lleva, abuela! ¡Somple! ¡Somple, tirete la línea de la mierda! ¡Mentalice! ¡Vale, a ver! ¡No, no! ¡Pero querés mover la línea así! ¡Alejate mi cuerpo! ¡Alejate mi cuerpo! ¡No me toques, por favor! ¡Hala, Roberto! ¡No me toques, por favor! ¡Así, así! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Parece que se va a meter una pileta, chicos. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Está muy largo! ¡Eso! ¡No las pides que harina! ¡No las pides que harina, dice! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Eso es la mía de rica, chicos! ¡No es la mía de rica, chicos! ¡Ay, Dios mío! ¡No te la acabas de expulsar! Che, la verdad es que la pasé muy bien hablando contigo. Te voy a seguir... ¡Eso es el dos! ¿Qué? ¡Dios mío! Te voy a seguir, ahí. Bueno, dale, dale. Ahí te sigo. Hablamos con otro momento. Gracias por este momento tan inolvidable. ¡No quieres jugar mal conmigo ahora! Pero, boluda, ¿y para qué ibas a jugar conmigo? ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás tomando el pelo, boluda! ¡Mirá cómo terminé! ¡La cara la he hecho en polvo, boluda! ¡Falta el pelo, dice ahora! ¡No! ¿Qué falta el pelo, boluda? Pero aparte, a ver, no tiene gracia jugar cuando me ganaste por afano, boluda. Fue horrible. Fue horrible esto. Me sentí humillado, boluda, sinceramente. ¡No, no, no! ¡Tampoco lo pabás! Vea, este... 96 a 11. ¡96 a 11! ¡Faltó poquito! ¡Faltó poquito! ¡Faltó poquito! Escuchame, vos sos de hacer muchos trimbos. ¡No, no! ¡Arranqué hace un mes con TikTok! ¡Ah, me da copado! Yo en realidad lo que hago es YouTube, ¿viste? Esto es nuevo para mí. Es como, de repente, una ruleta que llamás por teléfono y te entiende alguien del otro lado. Y decís, ¡Hola! ¿Entendés? ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Echa ruleta! ¡Ay, son muy buena onda! ¡Muy buena onda! Vos también, Nay. Y moves demasiado las manos y me parece re divertido. Me reí mucho, boluda, viéndote hablar en... ¿Cómo se llama? En sordomudo. En lenguaje de signos. Fue muy divertido. Enseña, enseña. Dale, dale, dale. ¡Nos vemos! ¡Saludos a tu amigo! ¡Saludos! Saludos a toda la familia, saludos a tu vieja, a tus novios. Un beso grande. Ahora ya me cambiaron, duermen todos afuera. ¡Ay, no! No seas mala, que son buenos chicos, dale. Tampoco hicieron la nota grave. ¿Eh? Un beso grande, cuídate. ¡Nos vemos! ¡Dale, chau! Ahí está. Ahí está. Ahí salió. La puta, madre. Esa es una seguidora ya... Dile harina en toda la casa, dice... Cabeza... ¡Qué hijos de puta que son, eh! Eso es una seguidora que te va a dar. Dale otra, yo te ayudo, dice Roberto. ¡Qué hijo! La gente es re mala, boludo. Che, mirá lavar la cara. Gracias, que es así como que... La gente es re mala. Vamos a lavarnos la cara, pues. Sí, sí, claro. ¿Qué hijos de puta? No, esto es terrible. Esto es terrible. A ver. Ahí va. Qué mala que la gente, boludo. ¡Brrr!